yo no le quedo en casa a ninguna esposa me dio la policía golpe fue en una casa yo no le dije golpe a ella mentira yo no le puse la mano a ella cachapiando tengo un video que tengo cachapiando a la vecina ella me tiene preso chapiando lleva yo lleva